y esto es episodio 3 de carreroso Zajue eh, eh, eh calma que pinches otaku dímelo dímelo que me llevo la verga a mami su suelo Nincón un poco crazy e mi querido dímelo que me llevo la doña dímelo como pobre límelo Boh hy all ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!